Señor, mi Dios, al contemplar los cielos Y astros mil girando en el redor Y al oírte en retomantes truenos Y al contemplar el sol en su esplendor Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón exalta al Creador Cuán grande es Él, cuán grande es Él Y cuando vengas en brillante gloria Me llevarás con gozo a mi hogar Te alabaré por darme la victoria Tu gran poder y gloria de cantar Mi corazón entona la canción Cuán grande es Él, cuán grande es Él Mi corazón exalta al Creador Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él Cuán grande es Él, cuán grande es Él